Pues no le puedo ampliar nada. Me he enterado efectivamente de esa noticia, pero no estoy en condiciones de darle ninguna información adicional, salvo que efectivamente, como usted muy bien ha dicho, pues ha fallecido, estaba en prácticas, ¿no?, realizando las prácticas por aquí y, bueno, espero dentro de un momento poder enterarme y, bueno, evidentemente lo lamentamos profundamente y aprovecho esta ocasión para trasladar a la Guardia Civil en general y de manera muy especial a sus familiares, pues el pésame. Pero, repito, no puedo dar más noticias, salvo el que he conocido ese suceso, efectivamente. Bueno, sobre lo primero, tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil, evidentemente, están trabajando de manera muy especial contra esa violencia tan lamentable, ¿no?, como es la violencia, la violencia género. Toda violencia es lamentable, pero esa es muy especial porque, pues, con la naturaleza y las características que conlleva, ¿no? Yo, recientemente, presenté en el Complejo Policial de Canillas, en la Dirección General de la Policía, el programa Trata. Es un programa especial que ha desarrollado el Cuerpo Nacional de Policía y que está ejecutando espléndidamente para luchar contra la trata de personas humanas, contra las que se pretende ejercer violencia o bien laboral. Por lo segundo, simplemente no tengo nada que decir. Evidentemente, el juez ha tomado una decisión y al ministro del Interior no le corresponde enjuiciar y valorar decisiones judiciales. Entonces, tiene su opinión, pero no como ministro del Interior.